Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Massi, bienvenidos a Vankera, estamos en el nuevo video de Skyworks No Premium Y como no, nos encontramos aquí en los cibres de Minacqua Para echar unas partillas con todos vosotros Mira, hoy desprenda amor, tengo un corazoncito por encima mío Y mirad que hay un edema y hay gatos Pero sobre todo lo que hay en el lobby son un montón de platanitos Madre mía, como siempre, muchísimas gracias por petar este lobby 8 Y vamos a ver, ahí está, full, como siempre, aviso por Twitter antes de empezar a grabar Si no me seguís ya, ¿qué estáis esperando? ArrobaPayMassi88LM Justamente igual que el nombre del canal porque aviso antes de grabar Estoy grabando esto hoy, el mismo viernes por la tarde Así que según lo grabe, lo renderizo y lo voy a subir Así que bueno, a mí me apetece echar unas partillas de incógnito repartiendo un poquito amor Así que vamos a ver qué tal se nos dan estas partillas Nos vemos dentro ¡JUÉ! Ya estamos aquí en la primera partida Nos encontramos en el mapa de los Lucky Blocks Hace mucho tiempo que no grababa Y bueno, me encanta este mapa porque tenemos 3 cofres en concreto Así que la probabilidad de jetarnos es muy, muy alta Así que bueno, como no, quería mandarle un saludo a todos los platanitos A esos 14 platanitos que acompañan en esta propia partida Y creo que un cofre de estos estaba aquí metido O por el otro lado puede ser A ver, está aquí, vale, aquí está el otro cofre Vale, y el que nos queda se encuentra metido ahí a la izquierda Lo único es que no tengo pico Así que voy a tener que quitarlo con la mano A ver, tengo que quitar creo que este bloque y otro más Así que bueno, rápidamente Bueno, me encanta jugar en este tipo de mapas Porque al haber tantos cofres Pues hay mucha probabilidad de jetarse Pero claro, cuando lo esconden detrás de menas y de cosas Pues si no te toca un pico GG Wellplay Así que bueno, un saludo para todos Estoy grabando esto el mismo viernes Porque hoy hubo un bug y es que no te dejaba entrar O sea, te dejaba entrar el servidor Pero luego no te dejaba entrar lo que era Skyward Así que tuvimos que estar ahí arreglándolo tal y cual Pero la cuestión es que ya va todo bien Como siempre tenéis live y todo lo demás Abajo en la descripción Vale, señor bloque Rompase ya de una vez, por favor Ahora es cuando después de media hora rompiendo esto Lo que ocurre es que no me toca nada Vale, bueno Me toca ahora el pico No pasa nada A ver, esto por acá, esto por acá Vale, voy a ordenarme rápidamente lo que sería el inventario Tengo dos botas chetadas Tengo desbloques No tengo nada, en verdad, eh Vale, voy a coger aquí un poquito más de madera Porque me va a hacer falta Ya que si luego quiero coger más bloques Tendría que saltar a la parte de abajo de otra isla diferente Cosa que no me gusta Pero es cierto O sea, yo pensando ahora A ver, Masi Tú que dices que los puentes los haces bien Y los haces por arriba y tal y cual ¿No sería más fácil hacer un puente por aquí, por ejemplo Por abajo Y entrar por la parte de abajo de ese señor? Pues la verdad es que sí Pero ocurre un problema Y es que aquel señor está arriba Entonces, pues Tendría que volver a subir Que es lo que quiero evitar Así que nada, igual Voy a subir igualmente Ahí está, perfecto Vale, el de al lado no viene El de alante ha hecho un puente suculento Así que voy a aprovechar Ya que él ha hecho puente para yo Seguir avanzando Un saludo para Taniku Que dice Hola, Masi Soy su Hola Vale, a veces no puedo leer el chat A veces estoy tan concentrado En lo que es la partida Que se me hace imposible, ¿no? Así que a ver Con cuidado, a ver señor Venga, venga señor Venga usted para allá Venga señor Para allá Venga señor A ver, con cuidado Venga, venga, venga Cuidado con el ping Cuidado con el ping Venga, ahí está Uuuh, uuuh Este señor Tiene ping, tiene ping Tiene pong, 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 pong Ping, ping, pong Vale, hasta luego A la iglesia Steve Mmm, a ver ¿Qué he pillado de este señor? Interesante Pues, la verdad es que No mucho Así que voy a hacer esto Voy a quitarme esto de aquí delante Para que nadie lo pueda pillar Y ahí detrás viene el señor Tochetado Uuuh, poma Adiós amigo No, no se ha callado Vale, vale Este va, este va muy a pe Este va muy a pe Este va muy a pe Pues te tengo que tirar Porque vas Tochetado Vale, perfecto ¿Qué tal señor Steve? Que está aquí delante Eh, el señor no sabe Ah, vale Dios, es que tardan Pin canario Es que la gente tarda en morirse Esto tan alto a ser un pedazo De Lucky Block gigante Pues tardas en morir un montón En lo que cae al infinito Y más allá Hola Vale, hola amigo ¿Qué tal? A ver, con cuidado Que el Steve este tiene pinta De ser un Steve suicida de esto, eh Steve suicida Venga pa' allá Venga, se guste pa' allá Vale, vale Se cubre, se cubre No, es un Steve que es Uuuh Es un Steve suicida A ver, Steve suicida Eh, que se achicharra Steve No, Steve Jejeje Vale, con cuidado Borro esto ya de aquí Quedamos cinco personas vivas nada más, eh Madre mía Esto ha sido muy rápido O sea, he matado a un par de personas Que han estado aquí cerca Y yo creo que ha sido bastante intenso Y bastante épico Vale, ahí delante hay un señor Vale, es el momento, eh Tengo que hacer un puente Mira, este señor ha puesto agua aquí Para salvarse Pues es buena, es buena idea Lo que pasa es que Hay un toque a jugar tan a saco Que me olvido de hacer estas cosas Para cubrir, por así decirlo Una posible muerte, ¿no? Venga, señor ¿A dónde va usted? ¿A dónde va usted? ¿A dónde va usted, señor? Pasando por un puente cuando tengo arco Y está hecho Hoy voy a sacarme aquí Con una foto con Lucky Blocks Mira, oh, oh, oh Me sacó una foto Uh, vale, perfecto Aquí delante Mira, esto es buenísimo Espérate, ya tengo bloques Ya para toda la partida Olé, olé La idea del señor de al lado Que se ha llevado todo el bordillo No me había dado cuenta Que el bordillo este era de arcilla, eh Ahora puedo pillar bloques Mucho más fácil Olé, gracias, señor Vale, con cuidado Eh, no los estoy pillando, ¿no? Vale Fuerte melón O sea, me está diciendo Que todos los bloques Que he quitado por aquí No los he pillado Vale, vale No pasa nada, no pasa nada A ver Eh, de los que quedan ¿Dónde se encuentran? Allí a lo lejos Hay otro Steve medio desnudo Se nota que es veranito Porque la gente Pues como que va así En plan en cholas Y en bañador, ¿sabes? Para darse un bañito En el infinito Y más allá Por así decirlo Así que a ver Por acá A ver, amigo Steve Amigo Steve Vale, creo que este tiene arco O tiene... Es el Steve Saltarín Este hombre Vale, oh Aquí hay un montón de cosas Vale, vale Tranquilo, así Voy a echar esto Rápidamente por acá Esto fuera Esto fuera Vale, perfecto Podría intentar bajar Porque es que creo Que estos cofres No están pillados O sea Esta isla está totalmente libre Pero No voy a estar aquí aburriendo Así que Voy a avanzar No me digas Que se ha petado el servidor Steve Maligno Steve Maligno Es la magnición de Steve Vale, ahora Ha vuelto Ha vuelto en sí el servidor No, señor No quita las cosas, señor Por favor No hagas eso Por favor, señor 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 Vale, con cuidado A ver, venga usted para acá Eh Buenas, Steve Steve Steve, Steve Vale, hasta luego Y queda solo una persona El señor Lucas Cap Un saludo para el señor Ale Que bueno, lo tuve que matar Porque no podemos hacer team dos contra uno Ya sería súper, mega, hiper injusto Así que a ver Vamos a buscar al que queda A ver, señor Eh, señor Lucas ¿Se llamaba? Sí Lucas, ¿dónde estás? Vale, viene por detrás Tomotivation Mami, Lucas viene Todo chetado Lucas, 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 Lucas Que viene con arco y con todo, chaval Vale, viene full equip ahí En plan pipan Vale, señor Venga, señor Venga, señor Venga, señor Vale, buenísima 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 Venga, vamos Otra 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 Venga, aquí voy No, 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 no No, 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 no No, 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 no Este señor tiene Un buen pin como yo Tiene un buen pin como yo Pero no tiene el pin Ganar Dios Que me da la victoria Después de un gran Después de un gran PvP y dando la retransmisión de Twitch Así que bueno, nos vemos ahora en la segunda partida Me vuelvo to crazy Me gusta ese momento en el cual quieres celebrar la victoria Y en vez de darle a F5 le das a F6 Y te sale el menú ese del Twitch No, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Creo que la 1.3 lo van a quitar Menos mal Así que bueno, ahora nos encontramos en otro mapa Estamos en el mapa de plantas versus zombies Compañados por 11 platanitas Un saludo para todos Y madre mía Mi isla es la isla del infierno Es la isla de... No sé Está todo muy oscuro ¿Por qué? Que alguien encienda la luz Por favor Encender la luz ¿Dónde está mi otro cofre en esta isla? Está por acá Ah, mira Está aquí Vale, vale, guay Tengo unas super botas Una pechera de divante Ole, madre mía Esta vez sí que voy Súper, súper chetado Madre mía Hoy se nota que estoy Súper crazy Porque es que estoy como alterado No, me pasa algo Masi, ¿qué te pasa? Que te noto ahí en plan Pues no lo sé O sea, hoy es de estos días En los cuales te apetece Pues volverte loco ¿No? Hacer locuras Pasárselo bien Morir, matar Lo que sea Pero divertirte Oye, que para algo Es un jueguito ¿No? Así que venga ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde está mi espada? Espérate Espérate que no tengo ¿Dónde dejé yo mi espada? Hasta aquí Vale, Dios que casi Con cuidado A ver señor Está aquí Está aquí Hasta luego Vale, perfecto Me vino aquel señor El cual no tenía nada Pero creo que ahora Me va a venir otro Desde ahí exactamente Venga, adiós amigo Adiós amigo No, no, es una vaca Vaca, no Vaca, yo quería ser tu amigo Un saludo para Barto Barto Lo siento Ah, me ha dado unos pantalones Ah, ya tenía Pues da igual Gracias señor Es que me ha dado miedo Porque he escuchado Bloques y he dicho ¿Me vienen a matar? Y no, el señor Solo quería ser mi amigo Venga, eh, venga Sí Uy, uy Que me tira Uy, que me tira Me había pensado Ese señor Que me tira Me tira ¡Ah! Y este señor ¿Dónde ha venido? ¿Dónde ha venido este señor? ¿Lo he tirado? Ah, no, está aquí Está aquí Venga, fuera Fuera señor del agua Ahí va un señor Que intenta subir Por una cascada Pero no puede Porque no tiene agua Señor No Vale, cuidado Que va a venir otro Por ahí arriba, chaval Aquí viene el otro Señor No, 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 no Era broma Era broma aquí Vale, vale Me piro, me piro Era broma Era broma Era broma, vale No me pegue Vale, con cuidado El tío tiene que estar por aquí cerca ya Vale, vale Está aquí, está aquí A ver, amigo A ver, amigo Adiós ¡Pum! ¡Chocapi! Vale, perfecto Entre el señor que es que se ha hundido ahí en plan cámara lenta Y el otro señor que ha venido tomo tío Y lo ha acabado tirando Ha estado bien, ha estado bien Vale Ahí detrás hay otro Y es que por aquí ya no queda nadie O sea, yo creo que lo mejor sería ir por el otro lado Mira, que están los puentes hechos ya y todo Así que podemos ir a hacer cositas sexy Venga Amigo, amigo Hola, amigo Venga Ay, que se esconde Vale, vale A ver, voy a rellenar esto rápidamente Señor, asoma la cabecita Asoma la cabecita Vale, venga ¿Qué hace, señor? Hasta luego Venga, sí Venga, adiós Buen clima Buen clima Eso se dice por aquí Buen clima Hasta luego Vale, con cuidado Con cuidado, con cuidado, más sí Con cuidado, más sí Con cuidado, más sí Vale Ahí está Ahí voy Queda este señor solo Vicemaster Hola, amigo Vale, a ver, ¿qué tengo? Es que no tengo muchas cosas Me lo tengo, cuatro mil cosas de armadura Pero luego lo que es en plan Cositas sexy No tengo muchas, ¿eh? A ver Bolitas de nieve Vale, vale Bolitas de nieve y huevito Vale, con cuidado A ver, señor Usted si se asoma mucho a la isla Le va a ocurrir una cosa Y es que voy a intentar tirarle, ¿no? Así que a ver, con cuidado A ver, amigo Vale, no me quedan más plátanos buenos Así que voy a tener que intentar Tirarle Pues sin regenerar Así que venga Ahí que voy Ahí que voy Ahí que voy Ahí que voy Venga Ahí está, amigo Ahí está, amigo Ahí está, amigo Ahí está, amigo Vamos Vamos No, 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 no No, 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 señor No, 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 señor Eh Me he metido en un hueco Vale, vale Tranquilo, tranquilo A ver Venga ahí, amigo Vamos Vamos Vaya, súper Súper duelo con arco, ¿eh? Venga Vamos Uy, que lo tiro Vamos Vamos Ahí voy Ahí voy Ahí voy Adiós, amigo Eh, que no se muere este señor Ahí está, victoria Así que bueno, platanitos Hasta que este vídeo De Skyward No Premium Espero que te guste muchísimo Apóyale a ver más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos Adiós Uuuu Vale, como siempre Muchísimas gracias por acompañarme Mirad que No estamos solos Aparte, platanitos Hay animales también Madre mía Esto está muy crazy Mirad, mirad, mirad Cuánta gente hay Oh my god Un saludo para todos Gracias por acompañarme Nos vemos Adiós Uuuu Uuuu